¡Suscríbete al canal! 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 felicidad y de amor, te sale la mariposa dorada con puntos negros, pudieras estar viviendo un luto o pudieras estar en medio de una transformación un poco dolorosa, te sale el gatito dorado cuando veas un gato, sabes que la fortuna se acerca, te sale la telaraña, debes de tener cuidado con trampas o con trabajos de magia que te puedan estar haciendo, también te sale el violín, vas a estar oyendo quizás música clásica y si no es de tu agrado, pues vas a estar conociéndoos a una persona que le gusta mucho la música clásica y por último el ala dorada que pues te habla de que los ángeles también te van a estar trayendo prosperidad vamos a seguir adelante con el abrecaminos, por aquí es súper temprano en la mañana, son como las 4 de la mañana, yo todavía medio estoy flotando pero ni modo, hay que trabajar vamos a seguir adelante con el abrecaminos, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados, así es, ya es, vamos a seguir más adelante con las cartitas, yo te recuerdo que tú tienes lecturas para el 2024, tienes lecturas para diciembre y tienes también muchos interactivos en el playlist del canal, así que puedes estar o sea buscando si no has visto todo esto, que yo trato de compartirlo todos los días pero pues hay veces que no puedo por tanto trabajo, vamos a seguir adelante con el tarot de una ascentista para Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus, vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus, en el corte de tus cartas habla de que tú vas a conocer una persona, Luz a lo que me asiste, que es una persona que te puede estar dando una familia, si ya tienes una relación que empezó reciente y tú te sientes cómoda o cómodo con esta persona, esta persona te puede estar hablando de mudanza y si ya te mudaste con él o con ella, pues van a estar hablando del tema de los hijos, ok, de tener quizás una familia, etcétera, yo siento que esta persona si te puede estar dando una estabilidad pero al mismo tiempo debes de pensar mucho porque esta persona es como que se va a ocupar mucho en los negocios y tú te vas a sentir pues un poquito sola o solo, por ayuda divina como yo te dije te van a estar llegando personas de todos los colores y todos los sabores, personas del elemento de fuego, aries, leo, sagitario, del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis, aquí pues habla de que los ángeles te van a estar dejando una economía bastante buena y te van a estar relleno como un dinero, así que si tú estás pasando por una situación mala, que pues hay muchos taurinos que lamentablemente me escriben que se lo está llevando la chingada, la verdad o sea es que los ángeles te van a estar como liberando de esta situación a través de personas, a través de negocios y hasta un premio en los fogos y azar, vas a conocer a personas que van a ser verdaderos regalos de los ángeles, si te cuidas mucho de la infidelidad, te veo pues aparte de todo esto, las envidias que están muy fuertes para ti, hay una mujer del elemento de aire gemenis, acuario, libra que te puede estar mandando malas vibras a tu casa, ok, y debes de tener bastante cuidado, van a salir a la luz personas muy falsas, yo siento de todos modos que tú vas a tener una alegría por temas de papeles, esos papeles van a ser muy positivos, pero también te sale como si fuera una viudez o alguien que pudiera estar falleciendo muy cerca de ti, de quien tú vas a hacer como unos documentos, que pudiera estar esto ayudándote con temas económicos, quizás una herencia, también te van a estar dando una noticia de alguien que pudiera estar falleciendo muy cerca de ti, que va a ser esto al final de una relación, pero déjame decirte que también tú puedes estar tomando como si fuera la decisión de tú puedes dejar a una persona abusiva, de tú dejar pues una persona que no tiene detalles, que no te valora y que no te deja brillar como persona, hay una persona del pasado que va a estar volviendo y te va a querer comprar con dinero y debes de tener cuidado, porque fíjate que aquí sale que esta persona pudiera estar siendo infiel quizás, o sea, te puede estar ofreciendo una relación, hay gente que hace esto para burlarse de ti o para tener pues una venganza, debes de tener mucho cuidado Tauro, por ejemplo por ahí hay mucha gente como que media loca, yo no sé, que pues se hacen unas películas en su cabeza, te quieren estar utilizando como si fuera pues la actriz de esa película, pero he oído pues muchas historias de hombres que dejan a las mujeres o se acaba pues la relación y para vengarse, las vuelven y las buscan, le hacen creer que las aman, las quieren, las graban, para subirle pues a redes sociales o simplemente para reírse de ellas, tú tienes que tener bastante cuidado con un trabajo de magia que te pueden estar amarrando la suerte, pero también debes de tener bastante cuidado con temas de infidelidad Tauro, porque pues en estos días como te dije, te puede estar esto pasando, si tú tienes una relación de triángulo amoroso esto va a salir a la luz y si quien te está engañando es tu pareja, esto también pudiera estar siendo descubierto, debes de tener bastante cuidado con cierres de caminos, debes de tener bastante cuidado con todo lo que es una persona del elemento del fuego, Aries Leo Sagitario, que te pudiera estar como si fuera pues bloqueando tu suerte, la buena noticia que yo tengo para decirte es que te llega como un dinero, una prosperidad, hay una mujer que va a estar entrando en tu vida, que te va a estar mostrando el camino quizás de abrirte los caminos o la magia, veo que tú te vas a dar cuenta que muchas personas pudieran estar hablando mal de ti, si tienes una relación vas a estar trabajando como si fuera pues muy mal de ti, habla de que vas a conocer a una persona que pudiera estar sirviendo al ejército o pudiera estar siendo militar, vamos a seguir adelante con el tarot de Raider, vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus o no, en el corte de tus cartas como yo te dije, te van a llevar de todos los colores y todos los sabores, ok, si tú ya conocías a una persona especial, esta persona se va a estar acercando a ti o te va a mandar flores o te va a mandar un regalo, pero te va a estar cortejando y siento que es una persona del elemento de Tierra, Capricornio, Virgo o Tauro, siento que es una persona que pues también pudiera estar siendo del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis, ok, vamos a seguir pues adelante, yo veo que te llegan como te dije pues nuevos amores y la verdad o sea es que esto va a ser como si fuera un cambio pues muy positivo para ti, ok, aquí yo veo que tú pudieras estar tomando una decisión de terminar una relación tóxica, abusiva, aquí pues veo que te pudieras estar alejando, pero también pues veo que hay alguien del pasado que regresa, veo una persona del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario, bastante enamorada o enamorado de ti, tú sí que te vas a sentir sola y te vas a sentir o solo porque estas lecturas son generales, traicionada traicionada, ok, habla de que tú vas a pensar en lo que tú querías en una relación y cómo la vida pues se ha tornado en contra quizás de tus sueños, pero la buena noticia es que hay una persona que te ama en silencio, esta persona es del elemento de Tierra, Capricornio, Virgo y Tauro, esta persona se comunica, te habla de una salida, habla también de que tú pudieras estar como teniendo como esa alegría en medio como de la tristeza de tu corazón, yo veo que tú vas a estar pues haciendo trámites y documentos relacionados con una casa o un negocio, yo veo aparte de todo esto que conoces a una persona del extranjero que muchos de mis adorados taurinos y taurinas ya lo conocieron y la verdad o sea o la conocieron y la verdad pues esta persona se acerca para proponerte pues una relación evidentemente que tú con tus traumas vas a estar como si fuera pues un poquito dudando de que si esto es real o no, pero habla de que puedes perder pues una gran oportunidad, si lamentablemente veo que para algunos de mis adorados taurinos personas infieles llegan, habla de que tú pudieras comprar un auto, pudieras firmar pues un documento para mudarte, yo te veo aparte pues de todo esto, una persona como te dije pues con uniforme que va a estar como llegando a tu vida, o sea viene siendo como un policía, un militar o hasta un médico puede ser, pero yo lo veo más con todo lo que es pues la energía de la justicia, ok? así que tú déjame en los comentarios si te gustan los hombres o las mujeres con uniforme vamos a seguir pues adelante o que tengan que ver pues con la ley, vamos a seguir adelante con el tarot egipcio, vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus en el corte de tus cartas habla de que vas a hacer magia, esa magia va a ser como una magia de protección o te vas a comprar un amuleto de protección, recuérdate mucho pues del ojo que es muy pero muy bueno, por eso pues yo tengo esto por aquí y pues la verdad pues trato de tenerlo pues en mi mano siempre, así que pues definitivamente Tauro va a estar pues en una situación pues en la cual va a querer tomar su vida en sus manos, vas a estar descubriendo cosas que no tienen pues nada que ver con tu felicidad, te vibra mucho la infidelidad, pudieras cortar una relación o triángulo amoroso si es que la tienes porque va a estar siendo descubierto esto, si tú habías pasado por temas de todo lo que es pues algo económico que no había estado pues saliendo bien, habla de que pues llega una oportunidad en la vida con una felicidad así que definitivamente pues esto va a ser muy positivo para ti, tú vas a brillar mucho vas a destruir una brujería que te tenía completamente estancada o estancado habla de que vas a descubrir personas envidiosas, tu tercer ojo se pudiera estar pues abriendo habla aparte pues de todo esto que vas a descubrir una persona que te tira mal de ojo constantemente vas a estar recibiendo una noticia con respecto a una casa, te pueden estar pidiendo una casa te puedes estar mudando de ahí o pudieras estar de repente alejándote de personas para que pues definitivamente ya no te afecte más su energía negativa vamos a seguir adelante Tauro con el tarot de las sombras en el corte de tus cartas habla de que vas a descubrir una persona muy diabólica que pues aparentemente era tu amigo o tu amiga aquí veo que pues lamentablemente vas a estar en una situación en la cual pues no se pudiera estar como si fuera siguiendo más con una relación porque te vas a descubrir que esa persona te envidia mucho y a partir de esto se te abren los caminos yo veo que viene pues mucha prosperidad te vas a liberar de una situación negativa habla de que vas a caminar en soledad se te abren tus caminos te pudieras estar mudando, pudieras estar viajando hay un dinero que los ángeles te van a estar mandando para que tu triunfes desde la soledad pero si vas a descubrir a personas no gratas si puedes estar yendo al mar esto sería maravilloso porque habla de que te vas a estar pues limpiando de energías de personas tóxicas tienes que oír música en tu casa vas a estar muy cansada, muy cansado y habla de que necesitas tomar el sol y necesitas triunfar desde la soledad así que bueno vamos a seguir más adelante con el mensaje de los ángeles por favor debélenme el mensaje de los ángeles para Tauro sol, luna, ascendente o Venus Rey en este momento yoga y ejercicios son esenciales para tu bienestar paz mental y crecimiento espiritual Sagna estás protegido contra toda clase de peligros lo peor ya que va atrás y te pido que te relajes y te sientas seguro vas a hacer ahora una pregunta Tauro a la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no la respuesta es un sí vamos a seguir adelante con números de la suerte colores de la suerte y piedra de la suerte color de la suerte va a estar siendo el amarillo los números de la suerte van a estar siendo el 65, el 56, el 53, 35 el 40, 04 el 35, 53 el 52, 25 el 20, 02 el 92, 29 19, 91 el 33, el 34, 43, 51 15, 08 80 el día dorado va a estar siendo el 5 y se lo vas a sumar el primer día que veas esta lectura el signo más compatible va a estar siendo Sagitario y el menos compatible va a estar siendo Acuario vamos a ver bueno pues la piedra de la suerte va a estar siendo la aventurina para que toda esa suerte que se ve en tu lectura se manifieste en ti que Dios te bendiga muchas gracias por quedarte hasta el final bye bye hola te habla Shisly Marie bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo es la única y verdadera no te dejes engañar para que no te engañen solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando este es mi único número de teléfono si encuentras información fuera de YouTube no te garantizo que te estés comunicando conmigo lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar así que para que no te estafen por favor saca los números de teléfono que están aquí en el canal y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos en algunos países funciona pero no en todos por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal es la única manera que recibo pagos no regalo mi trabajo si estás buscando algo gratis lo único gratis son los videos de mis dos canales estoy a tu orden disfruta tu lectura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!